que tienes toda la razón, tiene mucho que ver con el proceso electoral que tenemos en Ciernes, en los dos países, por cierto. Y fíjate que es interesante que Biden esté echando mano de México un poco, porque para vender la historia de que está haciendo todo lo que puede para combatir el trasiego de fentanilo. Pero ayer mismo vimos cómo Biden, que está más débil que nunca, ayer mismo claudicó ante los republicanos que le exigían más medidas coercitivas en la frontera con México. Y si no aprueba estas medidas, no le van a autorizar la ayuda a Ucrania por más de 60 mil millones de dólares que se la han mantenido ahí retenida. Y le han dicho, mientras usted no apruebe más medidas estrictas para blindar la frontera, no se lo vamos a aprobar. Entonces, en muchos sentidos, Joe Biden se ha visto obligado, el señor Manita de Puerto, a claudicar en este sentido, porque, mira, le ha costado muchísimo, muchísimo su apoyo a Israel.